En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uf, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha RBD Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo My, nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Tengo una punto cuarenta y es para Tengo una punto cuarenta y es para Tengo una punto cuarenta y es para Tengo una punto cuarenta 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 No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé con esa mini, tú estás abusando Bella que andé, estamos ignorando la que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Que mal me quieren, ver en videos, ¿a dónde están? Que no se dejan ver, no me la hagas usar No me quiero usar, no me la hagas usar No me quiero usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y yo no miente No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu perrito Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas y olvídate Voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces, le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece, porque está sabrosa, cruyente, como tan pura Si desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuarenta Es hora de moverse, papi Tengo una punto cuarenta Es hora, rabo, de pasar factura Bravo, Alejandro Bravo, Alejandro Baby, Rata Gringo, World, Blood, Music, M Music Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno Que no vi Me suena de gai Dímelo, Koya The motherfucking sensei No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez Que esa ya la vi Desde yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo ya haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Un jornal Ya me, ya me, ya me, ya me, ya me No, 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 no